¿Qué les pareció esta mini charla que dio el tonto loco Alejandro, o sea yo? Bien ¿Cómo se llama la campaña? Pequeño Ciudadano Pequeño Ciudadano Colegio Claret, saludos a todos, regreso a clases de Zona Escolar por Venezuela, saludos a Vivo Play Colegio Caniguá Saludos a Zona Escolar y qué chévere la campaña que están haciendo ¿Y qué podemos hacer nosotros para mejorar esa situación? Hablar con las personas que lo hacen Muy bien ¡Claro que no se puede hacer la campaña que está haciendo 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 la campaña que